Esto es longboarding, una modalidad que saltó de las olas al asfalto y que se basa en los descensos de grandes pendientes sobre cuatro ruedas, en donde la velocidad y las acrobacias son los ingredientes principales. Una disciplina que triunfa en la red y que ha llegado hasta Galicia. En la Zapateira, en La Coruña, ya son muchos los que graban sus vídeos descendiendo por estas peligrosas pendientes. Pocos tramos en La Coruña tienen tanta pendiente como esta calle Nueva York, varios kilómetros de descenso donde los patinadores llegan a alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Estos vídeos por estas peligrosísimas bajadas tienen como destino Internet, pero adrenalina aparte, ¿qué es lo que nos lleva a querer mostrar estas peripecias al mundo? Bueno, estos comportamientos tan extraños, rayándolo en el peligro pasado física, son una parte de la naturaleza humana. Y esto ocurrió siempre, ocurrió siempre a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Qué ocurre? Que hoy en día Internet, YouTube y todas estas redes sociales nos permiten llegar a muchísima más gente. Porque si algo nos gusta es presumir, aunque haya que correr riesgos. Y a las personas nos gusta presumir, nos gusta alardear de lo que hacemos, de lo que tenemos, nos gusta como el pavo real desplegar todas nuestras plumas para ver lo maravilloso que somos. Sin duda, a todos nos hubiese gustado poder emular a Michael J. Fox en Regreso al Futuro, pero es importante recordar dónde está la barrera entre la ficción y la realidad.